Y una vez más, solo para ti señor, Chalo Adonai A él, merecedor de gloria, el que hoy tuvo la victoria Él es quien guía mis pasos, el que me tiene en sus brazos A él, merecedor de gloria, el que hoy tuvo la victoria Él es quien guía mis pasos, el que me tiene en sus brazos Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Porque de él y por él, para él son todas las cosas A él sea la gloria por los siglos, Romanos 1136 Para la radioinspiración, 93.3, en los 103.9 FM Preparando tu vida, para el reino de los cielos Y para mis queridos padres, Segundo Sosa y Angélica Berrú Dios me los bendiga A él, merecedor de gloria, el que hoy tuvo la victoria Él es quien guía mis pasos, el que me tiene en sus brazos A él, merecedor de gloria, el que hoy tuvo la victoria Él es quien guía mis pasos, el que me tiene en sus brazos Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz Cristo mi señor, él es mi ayudador, entregó su vida por mí en la cruz